A su visita a Bogotá, el político español Juan Carlos Monedero, miembro del movimiento Podemos, habló con Canal Capital sobre la importancia de los medios de comunicación de la oposición a los gobiernos y también habló de medio ambiente. Nicolás Maestre con la información. El miembro del partido español de izquierda Podemos, Juan Carlos Monedero, tocó diversos temas sobre la política, los medios de comunicación y los proyectos de ciudad. Sobre el tema de los medios de comunicación considera que estos deben ser imparciales y cumplir con su función de informar. Creo que los medios de comunicación tienen que tener siempre una posición crítica con los gobiernos, incluso con los que uno siente más cercanos, porque es una de las funciones, ¿no? Igual que la academia tiene que tener una mirada crítica, igual que la oposición tiene que tener una mirada crítica. Asimismo, consideró que la oposición no debe convertirse en un enemigo de la democracia, al punto de ser una traba y un enemigo de la misma. El problema es cuando la universidad, los medios de comunicación y la oposición no aceptan gobiernos salidos de las urnas y con apoyo popular y con propuestas de transformación. Entonces se convierten en partidos políticos encubiertos y la oposición, peor todavía, se convierte en un enemigo de la democracia, incapacitado, ¿no?, para asumir posiciones diferentes. Y creo que es muy negativo porque al final no transforman nada, hacen perder mucho tiempo, enquistan a los gobiernos, que tienen que ser muy cuidadosos para que esos ataques furibundos, que son casi, casi guerras civilistas, te hagan cometer errores, porque al final es lo que buscan, ¿no? La conclusión es que yo creo que a la alcaldía de Bogotá le ha ocurrido, pues como hemos visto en Bolivia, hemos visto en Ecuador, vimos en Brasil, vimos en Venezuela, que hay sectores de poder que funcionan bajo el adjetivo tradicional de oligarquías y que son incapaces de asumir el juego democrático si no están las cartas marcadas y ganan ellos siempre. Agregó que la ciudadanía y el gobierno deben ir de la mano para proyectar un verdadero avance en las ciudades. O la ciudadanía asume que para enfrentar los cambios climáticos necesitamos cambiar el modelo de vida. Es que son cambios incluso antropológicos en cómo vamos a articular nuestro día a día, qué tipo de transporte vamos a utilizar, cuánto tiempo vamos a dedicar para acudir al lugar de trabajo, qué vamos a hacer con el agua, qué vamos a hacer con la emisión de gases, y eso va a cambiar nuestra manera de vivir. Sobre las ciudades, piensa que deben permitir a los habitantes un espacio propio.